Todos recordando canciones colombianas, dice y suena ¡Ey! ¡Combia! ¡Échale Verónica! Todas las noches sueño contigo, casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño, casi medio loco estoy por tu amor Cérdate, sér Strange Ay, dame tu amor ¡Ey! ¡ ratesa! Un saludo a los dos amigos de la Rote. Toda la noche sueño contigo. Casi no duermo pensando en ti. Casi medio loco estoy por tu cariño. Casi medio loco estoy por tu amor. Casi medio loco estoy por tu cariño. 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 ¡Huy! ¡Arazo!